Bueno, soy Gastón Rossi, jugué en Quinta y clasificé al Master por la puerta de atrás gracias a un par de buen core y demás así que vamos a ver qué se puede hacer a priori puse una buena noticia no tener a Pablo en la zona porque la última vez que jugué con él que no hago pelotas igual la verdad que los otros jugadores que están en la zona son muy complicados con dos de ellos ya jugué y perdí así que con Ariel nunca jugué y voy a jugar hoy así que vamos a ver qué se puede hacer Vos dijiste por suerte y gracias a alguno con el gol pero también puedo decir que por suerte y mejoraste un poquito en el último tramo del año Digamos que sí, en parte es premio a todos los torneos que jugué para la alegría de Fernando pero sí, soy un jugador de última estación soy un jugador de Dariego jugué en los últimos, hubo dos torneos a lo último que llegué a la final de Shanghai y algún otro que llegué a la semifinal y gracias a esos puntos pude clasificar pues la verdad recién, creo que la primera vez que entré entre los primeros ocho fue cuando cerraron el ranking a fin de año muy bien Castillo, la verdad que es un placer tener acá este tipo de jugadores como vos como varios de los que juegan esta categoría por la calidad de personas y no por la calidad del tenis pero bueno es mucho de eso además del tenis porque el tenis se da siempre que la calidad de persona acompañe porque sabemos que se puede vivir un partido y poder disfrutarlo que es lo que nosotros buscamos que haga cada maestro aquí en la cancha así que pasala bien, disfrutar estos tres encuentros y quien dice, si hay chance, si hay posibilidad como dijiste, ya escapaste el cuco si, valdés si, o sea se nota que valdés te huye porque así como te dio el golcón hoy está en la otra zona bueno, tal vez quien dice, esta para el batacazo y que tenemos ahí en una semia o tal vez en una final para el torneo ojalá, ojalá felicitaciones de todas maneras o sea es un gran mérito estar aquí o sea este esfuerzo vale así que bueno, a divertirse y a pasarla bien muchísimas gracias gracias